Lanzamese Gol, 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 gol Gol de Messi En el minuto 6 de la segunda parte del partido En el saque de una falta Messi acaba de vencer el segundo para el Barcelona Gol de Leo Messi El remate directo y el gol Gol del FC Barcelona Sirvió rápido la falta Xavi Cogió a todo el mundo descolocado No había pedido la barrera al Atlético de Madrid Pues no, al final fue Messi Protesta a los futbolistas del Atlético de Madrid A Pérez Lassa Le dice que no a Miranda Da la orden Delgado Ferreiro Le pega Messi Gol 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 Golazo del Barcelona en el 60 ¡Sacó el fiolín a pasear! Da el hockey al colegiado hacia el balón Leo Messi ¿El golpeó? ¡Oh! 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 El primer entrado al rectángulo de juego Recientemente recuperado de la lesión Lanzamiento de falta impecable Buena distancia para Leo Messi Golpea con la zurda Gol 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 de Messi Por la escuadra A la derecha de Esteban Festejado por la hinchada local Messi De hecho Sincate Correspondió ¡Oh! ¡Oh! Lanza Messi ¡Golazo! ¡Sol! Un gol más cerca de Zarra, marca a Leo Messi, le ha puesto donde le ha dado la gana, qué golazo marcado el argentino. Barça 1, Sevilla 0, un poquito más cerca del récord de Zarra. Más cercana que la anterior, la que le atrapó Germán Lux. Atención Leo Messi, ¡gol! ¡No! La sonrisa volvió a la cara de Lionel Messi, que acaba de lanzar un día más, una jornada más, una falta, al alcance de muy pocos. Es imparable el disparo de Leo Messi. Da la señal el árbitro, oportunidad para el Barcelona. Le va a pegar Leo Messi, el balón a portería, el balón a escuadra, ¡gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Leo Messi! ¡Espectacular! El lanzamiento de la falta directo se fue a la escuadra de la portería del Celta. Se lanzó con todo Sergio, el Camp Nou de pie, obra de arte, ¡una más! ¡Gol de Leo Messi! ¡Va Messi! ¡El disparo, gol! ¿Qué digo? ¡Gol! 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 ¡Gol del Barcelona! Marca Leo Messi, marca el primero del partido, lo habíamos advertido, es un auténtico genio en los lanzamientos de falta, es un auténtico genio en los derbis. ¡Gol! 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 Debería ser para el 10, va a golpear, tira Messi por abajo, ¡Gol! 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 Pero no sabe si saltar porque te la puede clavar por abajo, claro. Ahí va Messi, tira Messi, ¡qué golazo, qué golazo, qué bueno es! ¡Es el número uno! ¡Qué golazo de Leo Messi! ¡Lo ha puesto en el tragalún de la portería! ¡Magic Messi repartiendo alegría! ¡Qué golazo de Leo Messi! ¡Marca por el palo del portero! Sí, eso es cierto. Pero la pone tan pegada a la escuadra, a tanta velocidad, que me digan a mí cuántos porteros paran esto. Ahí va Leo Messi, ¡el disparo! ¡Gol! 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 ¡Volvió a frotar la lámpara el genio culé! ¡Lanzó ese balón ajustado a media altura! Coloca barrera del cerro, Messi va a golpear, tira Leo Messi... ¡Qué crack! ¡Qué gol! ¡Gol! 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 ¡Magic Messi! ¡La cuela en la escuadra! ¡Saca la varita! Ahora tiene algún que otro handicap, pero nunca se sabe. ¡Tira Leo Messi! ¡Madre mía de mi vida! ¡Madre mía de mi vida! ¡Gol! 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 ¡ Gol, 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 gol. Gol de Leo Messi. Esta vez, como estaba tan cerca, dice al palo del portero. Te la coloco en la escuadra. Pau López no puede intervenir ante el tiro de Messi que adelanta al Barça en el 17. Betis 0, Barça. Y son 27. Y subiendo, 1. 89 minutos. Ahí va Leo Messi. Cuatro en el marcador. Golpeo de Messi. Gol, 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 gol. Gol de Leo Messi. Nada por aquí, nada por allá. Tres pasos de carrera. Ahí va el golpeo de Messi. Gol, 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 gol. Gol de Leo. Madre mía. Magia pura. Fierna izquierda. Atención, Leo Messi. Golpea Messi. Gol. Gol. En el mundo, cabrino, dirían, esto es el quite del perdón. Qué pedazo de estrella disfrutamos en la Liga Española. Leo Messi, la carrera habitual, delante tiene una manifestación, golpea Messi, gol. No es una broma, acaba de marcar otra vez y es un hat-trick a balón parado, Leo Messi. Acaba de volver a clavar una falta. El 9-10, pues le pega Messi. Messi. ¡Gol! Del Barça del 61, golazo de Leo Messi. Messi, gol de Leo Messi, que vuelve a encontrar el tino parando el tiempo, el espacio, la pelota parecía llegar lloviendo. ¡Gol! Sánchez Martínez. Golpeo de Messi. ¡Gol! 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 Para dejar su firma, ahora sí con un lanzamiento de nuevo deslumbrante. Volvió a frotar la lámpara el astro argentino. ¡Gracias!